Como siempre en Benito Juárez, dándole la importancia que se merecen nuestros jóvenes y nuestros pequeños estudiantes de los tres centros educativos, la autoridad educativa, profesores, padres de familia, autoridades, todas se organizaron para no pasar por alto el Día de Reyes. Así es que se dan cita a los tres centros educativos en la escuela primaria para partir la rosca. Tenemos roscas de diferentes tamaños y diferentes colores y sabores, por supuesto, pero lo que nos llama la atención es la logradía de los pequeños. De veras, por supuesto, de esta comunidad, este gesto, y creo que los niños que siempre se vieron en el más profundo del plazo, cuando ven a sus profesoras, profesores, el CTA, preparándolos, la sesión, la psicofánica, la historia, la elección, la tecnología, espera este momento de reyes. en el que lo veamos en la parte comercial, a eso no le damos intercambio, no le damos su vacancia y la alegría de nuestros jóvenes, que hoy, pues aún ya hayan pasado dos días, los niños disfrutando de la rosca, así es que un abrazo a todo el mundo, y les platicamos esto para que ustedes también se la pasen bonito donde quiera que estén. ¡Corte y fuera!